Otro punto más La idea de ciencias sociales Todos sabemos que las ciencias sociales Son ciencias, tal como se explica hoy en día Son ciencias sociales izquierdistas Esquerdistas no, esquerdistas no, estatistas Por ejemplo, mirar al viejo anarquista conservador Petrín Sorokin Si lo conocen Achaques y manías de la sociología contemporánea Por ejemplo, es una crítica de las ciencias sociales modernas Diciendo que todo es una serie de falsedades y cosas por el estilo Por supuesto, tal por parso no lo metió en una esquina En el despacho y no lo dejó Está totalmente oculto, no se estudia en una parte Stanislav Andresky, es libertario Por eso no lo voy a citar Las ciencias sociales como forma de brujería No sé si lo conoce alguno Es un sociólogo inglés Creo que militaro en el partido libertario británico Pero es muy libertario, también criticando El carácter estatista de las ciencias sociales Y como si se basaran en una ciencia de falsedades ¿Pero qué me interesa más? Charles Wright Mills La imaginación sociológica Otro libro brutal Salgo a mí, es un tipo muy interesante Porque es un marxista, pero también va en esta línea Tiene un libro precioso también que se llama La élite del poder Que explica también cómo está gobernado Estados Unidos Cómo son las conexiones entre las élites y el Estado Y cómo el Estado da favores a sus amiguitos O los quita, etc. Pero es que él también lo ve desde el punto de vista marxista De que son las élites económicas que dominan al Estado No al revés No al revés Y eso es lo que me interesa destacar Pero Mills es muy interesante Como sabemos todos, las ciencias sociales Todas más o menos Tienen, tal como se estudian hoy Son estatus céntricas Ciencia política no dirá Ciencia política a día de hoy Es la teología de la democracia Entonces, ¿qué estudia ciencia política? Pues estudia elecciones, partidos Todo el aparato que rodea al Estado moderno De poder Lo va explicando Los gobiernos, cómo son las elecciones Cálculos electorales Es una especie de teología del sistema La sociología O la economía, por ejemplo Es un estatus céntrico en el sentido Que piensan siempre en actores nacionales Hasta cuando vemos estadísticas Vemos el libro de Piquet Está muy de verdad Entonces España, tal El Estado, lo que medimos Es un Estado La sociedad lo que mide Es el comportamiento sexual del español El comportamiento de consumo del gallego El comportamiento Vamos viendo siempre Seguridades políticas Y en un territorio Pero si en un territorio No tienen ningún tipo de lógica De hecho, puede ser un barrio Puede ser un barrio de Suiza Perfectamente O sin tegras ¿Qué lógica tiene usar el Estado Para medir esta cosa? Pues no, siempre se usa Todo estatus céntrico Y todas las medidas Indicadores, etc. Se usan En la economía aún más Todos los cálculos que hacemos Económicos Y son a nivel de Estado Y exportación, exportación, etc. No miramos en clave individual Ni nosotros mismos Estamos subyugados por la estadística Y estamos siempre comparando estas cosas Pero la disciplina por excelencia Más socialista Más estatus céntrica Es la sociología Y lo que se dedica a criticar El carácter estatista Y defensor del sistema Que tienen las ciencias sociales Y muy en especial la sociología Y este libro es muy, muy brillante Más critica hasta con Parsons Critica el lenguaje Cuando hablamos antes de la Es bastante crítico con la matematización De las ciencias sociales Es decir, que es una idea Que yo creo que también tiene cierto Cierta idea estatista Vamos a ver ¿Para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿Para conocerlas solas o para dominar? ¿Para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿Para qué queremos saber las expresiones, la física? ¿Para qué queremos conocer las leyes? Para dominarlas Para hacer artilugios Artefactos que lo dominen Para poder actuar con el átomo Para generar energía Para poder que los aviones vuelen Queremos conocer la ciencia Para dominarla y domesticarla Y sabemos que tal cosa explota Pues vamos a dominarla Para que explote Cuando nosotros queramos que explote Y cosas por el estilo O que encienda un motor Cuando nosotros le mandemos ¿Para qué queremos entender la sociedad? ¿Para dominarla? Muy bien Así es Por eso hay una lógica de control Y de querer hacer de ella una ciencia dura Formalizada, matematizada, etcétera Para controlar las variables Y a partir de ahí poder gobernarla y dominarla Eso es básicamente el objetivo último No es conocer No es la ciencia por la ciencia Conocimiento por conocimiento Y es bastante crítico con esto Y bastante crítico con el lenguaje abstracto Que usan los científicos sociales Que es un lenguaje absolutamente ininteligible Aquí en este libro Mills hace lo mismo que hace Hadid Con la teoría general Hadid en el sorriso de la ciencia y economía Que recomiendo su secuela Del profesor Rayo Que tiene un título parecido O sea, he inspirado en él ¿Qué hace él? Coge a Keynes Lo toma Y lo empieza a leer Lo traduce al cristiano Y después dice que no dice nada Él hace lo mismo Toma los libros de Talcott Parsons Que es el sociólogo así de cabecera Los traduce al cristiano Dice que no dicen nada Y no dicen nada Que todo lo que dice se puede traducir en un párrafo Y explica cuál es el párrafo Y fuera de eso no hay nada Pero Talcott Parsons Y leen ustedes a Talcott Parsons Ves que eso es absolutamente inlegible Prueben a les aconsejo el experimento Coge unas páginas a las árabes Y entienden algo No entienden nada Pero es deliberado Porque cuanto peor se entiende una cosa Más caso se le hace Y lo explicó muy bien Y lo explicó Alvin Gullmer En un trabajo En un capítulo que se llama La sociología o la arte de escribir mal Los solos Solo se le hace caso A aquello que no entendemos Solo consideramos brillante Científico y elevado Aquello que no entendemos A las personas que nos hablan Con un lenguaje próximo Que entendemos lo que dicen No eso les hace caso Para barato Es una persona así Que no tiene idea de nada Hasta yo lo entiendo Eso viene del sistema escolar Porque el sistema escolar nos enseña a humillarnos Que hay un saber que nosotros no sabemos Y el saber correcto es el que viene de arriba Entonces cuanto más difícil sea De entender lo de arriba Más listo parece Y eso viene de ahí Entonces lo respetamos Instintivamente a lo que no entendemos Son filósofos que prueban a leer a Habermas O a Jorge Heimer O gente de este estilo Tampoco dicen nada Pero Son Y ya Este punto ya Este epígrafo es lo que decía Galbraith de Keynes Dice Galbraith en Economía y subversión Dice que era un capítulo hablando de Keynesianismo en América Y dice que Keynesianismo triunfa porque nadie lo entiende Y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende De tan difícil que era Dice Uy esto debe ser una cosa más elevada Ya está fuera de mi comprensión Esto debe ser cierto Y funciona No, no, es que lo dice No lo digo yo Lo dice un Keynesianismo Lo dice Galbraith Lo dice claramente Y es verdad Mises y Roba no necesitan intermediarios Para ser reídos Profesor Rayo no necesita intermediarios para ser reídos Es que las personas que supuestamente Piquetti sí Piquetti es un ladrillo Y por eso se le hace caso Por eso se le hace caso Es que no es por eso Por eso digo es así Como nadie Se queda capital Acomunicación de capital a lo largo del tiempo Es una cosa muy elevada Entonces ya le hacemos caso Y esto viene del propio sistema escolar Laski El señor Laski tiene un libro precioso Se llama Los peligros de la obediencia Es un libro muy pequeñito Tiene 70 páginas Pero es un libro absolutamente libertario Escrito por un socialista declarado Muy próximo al comunismo En épocas comunistas Y es un libro absolutamente interesante ¿Qué nos dice el viejo Harold Laski? ¿Qué nos dice el viejo Harold Laski? Uno El Estado existe porque lo consentimos Porque creemos en él Porque lo adoramos Porque somos conscientes de él Porque en última instancia El poder siempre es una cosa de consentimiento Si la gente deja de vencer al poder El poder se derrumba Sin discusión alguna Y eso lo explica él muy bien Y que hay un derecho a la desobediencia Dos Que quien se opone al Estado Y lo dice él Es considerado como un loco No se me explico Si ustedes A veces a mí me pasa O me pasaba mucho Cuando yo explicaba estas teorías Y así No me decían Basto, estás equivocado Por esto, por esto Y por esto No me decían Bueno, aquí en tu argumento Sobre el tamaño del Estado No es correcto Tu argumento sobre el cálculo económico Sobre la economía O así O sobre el Estado Es incorrecto Por esto, por esto Y dice, estás loco Y dice así ¿A qué pasa? Muchas veces O sea Y esto es una cosa Que quien se opone al Estado Y a la verdad oficial Que es la que se enseña en las escuelas En los medios de comunicación oficiales No está equivocado Está loco Y eso lo dice muy bien LASC Y es verdad O sea, oponerse al Estado Y no le dirán Está equivocado Discutamos No, está loco Está como una cara ¿A que sí? Pero bueno, una vez A decirlo Y a que la respuesta es esa No es una respuesta razonada Y esto lo explica muy bien LASC Y el último ya Aquí ya Supongo que voy a poner así místico LASC nos enseña Que un individuo Que le plante cara al Estado Que se enfrente a él El Estado no puede con él Y eso es la lección que nos deja Y hay muchos ejemplos en la historia De gente que le plantea cara al escar Puede perseguir Pero frente a ciudadanos decididos El Estado no puede hacer nada Gracias